propia, directa, en torno a la cogestión de una cuenca. Luisa. Bueno, me siento un poco escondida ahí atrás de los aparatos. Buenas tardes, gracias a los organizadores para la invitación. Pues justamente con la última frase de Efraín, de la necesidad del fortalecimiento en paralelo de la sociedad civil, por eso propusimos que él empezara, porque vamos a pasar más a lo local con esta intervención. Esta ponencia es un trabajo colectivo de un grupo donde participan las personas que ven ahí, de una asociación civil, Sendas, servidora de la UNAM, y estamos trabajando en un proyecto de gestión integral de cuencas. Como a mí me pusieron en este panel que habla de la nueva ruralidad, que ni siquiera puedo pronunciar bien, entonces, bueno, vi la necesidad también de hacer algunas referencias, algunas referencias a este tema, a este concepto de la nueva ruralidad, con el cual yo no estoy muy casada, pero como nos ubicaron dentro de este concepto, pues voy a explicarles en palabras menos domingueras, cómo nosotros con este trabajo intentamos ubicarnos dentro de un horizonte de planeación que rebasa los límites tradicionales de campo-ciudad y donde vemos como una necesidad de… Aquí se hablaron de comités municipales, pero hay otros espacios que rebasan justamente el límite territorial de las urbes y de los municipios rurales, que es el de la cuenca hidrográfica, que no sigue exactamente los límites político-administrativos, sino los límites naturales, pero que no es solamente un espacio natural definido por los parteaguas de los ríos, las montañas y las cañadas, sino que es un espacio social no terminado de definir, sino donde justamente se trata de la construcción del sujeto social que puede planear de manera democrática, utilizando ciertas políticas públicas que requieren, que necesitan ser modificadas. Entonces, en la ponencia voy a hacer algunos comentarios sobre este concepto, hablar de la relación campo-ciudad en términos de las nuevas contradicciones que en esta época de la globalización y del mayor empobrecimiento relacionado con él, de mayor polarización de la sociedad, y los conflictos y las nuevas oportunidades o reciprocidades que podemos encontrar en esta relación. Y finalmente voy a hablar de una política pública en particular, que es la de los servicios ambientales en esta relación entre el campo y la ciudad, en esta interfase. Bueno, la nueva ruralidad, como se ha dicho antes, pues es el nuevo escenario de las sociedades rurales en esta época de la globalización, donde encontramos procesos de transformación. Se hacía referencia hace rato a la mayor predominancia de actividades no primarias, no agropecuarias en las zonas rurales. Justamente, Hubert Cartón de Gramont para el 2003 señala que el 39%, hay un error ahí, el 39% de la población económicamente activa en el campo en estas fechas se dedicaba a actividades no agrícolas. Ahora, a mí lo que me gustaría sería adjetivar, como lo han hecho los autores que adoptan ese concepto, la nueva ruralidad según las modalidades de integración. Lo que se nos ha presentado hoy en la mañana tiene que ver con escenarios de subordinación económica, donde tenemos pueblos dormitorios, donde viven mujeres, niños, ancianos, que dependen de las remesas, o otros que son la carne de cañón para ser sicarios. Todo eso resultado y profundizando un empobrecimiento, no solamente económico, sino cultural en las zonas rurales. Y bueno, este mencionado crecimiento del sector terciario, ligado muchas veces al crecimiento de las agroindustrias, con su consecuente impacto ambiental, o también ligado a la oferta de servicios para la misma pequeña producción campesina. Entonces, los saldos, además de la degradación ambiental, tenemos la polarización social y la pérdida del modo de vida campesino, en la cual los gobiernos neoliberales no creen. Tampoco creen en la soberanía alimentaria, creen que para qué producir alimentos en México si los podemos importar de otros lados. Pero la cuestión que queda es qué es lo que vamos a hacer con toda esa población que se dedicaba al campo, y donde tenemos 80 millones de pobres. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, la CLOC, que es parte de Vía Campesina, sintetiza esta modalidad de integración, esa nueva ruralidad, de la siguiente manera. Se establece esa nueva ruralidad, ya que no se está destinando para la producción de alimentos, sino para la producción de materias primas, para que las procesen en otras partes, de turismo, de servicios y soportes de megaproyectos, lo que implica una pérdida de nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra autonomía. Pero también hay escenarios alternativos. O sea, lo importante no es tanto esa palabra, sino cuáles son escenarios alternativos desde una visión de vida rural. Nuevamente, en el punto de vista de las organizaciones afiliadas a Vía Campesina, se trata de la construcción de nuevas identidades y de existencia. Allí hay muchos grupos, comunidades, implicados en actividades, proyectos, en la búsqueda de un manejo sustentable de los recursos locales, regionales, que al mismo tiempo les permita tanto la contribución a la conservación del medio ambiente como subsistir económicamente en estas condiciones, desarrollando la diversificación productiva, la conservación de la biodiversidad frente a la visión de los monocultivos. En este sentido, se basan estas propuestas, algunos de los autores que las han manejado ampliamente, Víctor Manuel Toledo, Enrique Leff, Écar, Argueta, Hernández X, por supuesto, etc., en el conocimiento del campesino, en un uso más sostenible del territorio, etc., de tal manera que quizá estos focos de resistencia estén justamente en fortalecer la vida campesina y la posibilidad de una vida rural, pero en una nueva forma de articulación y de convivencia con las ciudades, las urbes. Actualmente estamos viendo que las urbes están creciendo sobre los territorios rurales, en términos geográficos, en términos del desarrollo de fraccionamientos, por los intereses del capital financiero, el capital especulativo ligado a la construcción, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de relación se quiere tener ahí, de subordinación o de convivencia? Estas zonas rurales, lo que nosotros en el ámbito de cuenca llamamos las cuencas altas, aportan no solamente productos a las ciudades, sino que aportan su fuerza de trabajo, porque son trabajadores de las ciudades cuando hay mucha cercanía, materias primas y servicios ambientales de regulación de clima, servicios ambientales hídricos como el agua. Presento esto porque la experiencia que voy a presentar se ubica justamente dentro de este marco conceptual. El diagnóstico de políticas públicas que nosotros hacemos, a partir de la experiencia concreta que desde hace tres años estamos desarrollando en la cuenca que abastece de agua la ciudad de Calapa, una de las dos cuencas, es que la planificación a nivel municipio es limitada por las razones que mencionaba al principio, ya que todo lo que pasa cuenca arriba afecta en las partes más bajas de la cuenca, tanto rurales como las urbes, como más abajo en las partes costeras. Y la política está fragmentada, hay una separación de visión, de programas, etcétera, entre lo que pasa, o sea, el ingeniero del organismo operador de agua, lo que importa es a dónde pone el tubo para jalar el agua donde hay, pero no está ligado esto a las políticas ambientales y forestales en esta zona. Las prácticas políticas que existen como cultura anterior a que uno interviene en este ámbito son de tipo clientelar, no solamente la proyectitis, los proyectos fragmentados, como se mencionaba, sino con una clara visión clientelar, partidista, política, etcétera. Bueno, política en el sentido partidista. Y los espacios de participación que existen son formales y simulados y a nivel de cuencas existen en las 13 grandes regiones hidrológicas del país los consejos de cuenca, pero no son espacios útiles para la planeación y solamente están representados los usuarios de las zonas bajas, es decir, industriales, las grandes ciudades como Veracruz, por ejemplo, en el caso de esta cuenca, el comercio y los distritos de riego, bueno, los grandes agricultores. Pero los que están en las zonas de producción de agua cuenca arriba no están representados. Es una escala demasiado amplia y además no son representativos. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay espacios de participación y no hay espacios de negociación? Eso, bueno, se ha visto en el caso de la Ciudad de México y la región Mazahua, ese absurdo, además de que las ciudades traen agua de cada vez más lejos, sin esa retribución y ese involucramiento en las condiciones ambientales que hay que conservar en estas zonas. En Coatzacoalcos, Minatitlán, también es una práctica el cierre de válvulas. Y, bueno, aquí la cuenca de Puebla que abastece a Jalapa, pues año con año se amenaza con cerrar las válvulas. O se cierran y corre el Ayuntamiento de Jalapa a cumplir funciones no de tipo de política ambiental, sino de tipo de desarrollo social, clínicas, caminos, etcétera. Bueno, entonces las preguntas que nos hacemos en este trabajo es que si se puede dar un desarrollo equilibrado, conservando lo rural, su esencia productiva y cultural y incrementando, obviamente, estos aspectos tanto en lo productivo como en lo cultural y cómo financiar el desarrollo local en las áreas cercanas a las urbes que dependen de ellas. Esto es la cuenca del río Pizquial, aquí, que, bueno, los que son de la región, que es la mayoría, abarca partes del municipio de Coatepec, la lenguayocan, la cajete, una partecita de Las Vigas y Eperote, son más de 10 mil hectáreas, aproximadamente 7 mil 500 habitantes, la mitad de población urbana por la urbanización de municipios rurales como Tlalnehuayocan, el resto, población rural. Aquí está Jalapa y aquí está Coatepec. Como decía hace rato, la cuenca abastece el 40% de la ciudad de Jalapa. ¿Cuál es la problemática que tenemos ahí? Una gestión inadecuada del entorno, los famosos burreros, mal llamados burreros, yo diría más bien tala no regulada, bueno, porque no son burros, son mulas, voy a empezar. Y tala ilegal, pues qué es lo legal y lo ilegal actualmente en la economía del Estado del país, bueno, difícil de definir. Y bueno, más bien una tala no regulada, porque nadie se ha acercado a, desde el momento que pusieron tubos y pusieron presas allí a ofrecer otras alternativas de empleo. Procesos paulatinos de cambio de uso de suelo hacia la ganadería, hacia la producción de papa y la falta de espacios de gestión y planeación donde podamos reintegrar esas políticas hídricas, forestales, ambientales y con una participación de la sociedad civil. Entonces nosotros nos propusimos hace tres años, cuatro, cuando empezamos ese trabajo, después de haber participado en un movimiento ciudadano que impidió el paso del libramiento por esta zona de mayor captación de agua, mayor importancia para la ciudad. Los campesinos dijeron, ay, era importante conservar el bosque de niebla, que es uno de los ecosistemas ahí de los tipos de vegetación, pues y ahora qué proponen. Bueno, ante esa pregunta de estos aliados, había que involucrarse en hacer algo, proponer algo. Entonces las premisas de esta metodología para la cogestión de la cuenca, que entendemos como cogestión, la participación de las comunidades, de la academia, de las ONGs, de los diferentes ámbitos de gobierno, instituciones, etcétera, es que la conservación no es posible si no está ligada a las necesidades básicas de la gente. La gente no va a ser ecologista y conservar por conservar. Necesita satisfacer sus necesidades. Y para eso, a diferencia de esquemas, de programas de CONAFOR, por ejemplo, todo compartimentado, donde se trata al individuo como un productor forestal, cuando su actividad está prohibida, se supone que es ilegal, no se considera el carácter integral. Entonces debemos tener una integralidad de opciones productivas, incluyendo la compensación por estos servicios ambientales, llamados programas de pago por servicios ambientales. Y sobre todo, para evitar la simulación, que es una cultura heredada de estos programas que entre el técnico y el campesino hacen como que hacen, que reforesten, pero le firmas, le firmo y ahí va. Pero hay una fuerte cultura de simulación y de clientelismo. Hay que fortalecer las capacidades locales y los procesos organizativos. Voy muy rápido sobre esto, no puedo entrar en detalle, además de que ya me quedan cuatro minutos y medio. Entonces, este programa de gestión y restauración de cuenca con enfoque integral tiene básicamente cuatro partes. Una, que es pagar una cantidad, mil pesos por hectárea, en este caso Conafor, paga cuatrocientos pesos o trescientos, según el tipo de bosque, pero no lo llamamos pago, sino compensación, porque después viene el chantaje, ay, no me pagaste, te corto el agua. El establecimiento de reservas y girales, eso es lo que llamamos propiamente la conservación, en restauración, la reforestación, conservación de suelos, etcétera, y la reconversión productiva hacia manejos con mayor sustentabilidad. Hay ganadería ahí, pero bueno, hay que tecnificar esta ganadería para que tenga mayores rendimientos por unidad de superficie y menos necesidad de cambiar uso de suelo, etcétera, y pasar a aprovechamientos legales del bosque, en lugar de los aprovechamientos actuales mal pagados por ser ilegales, perseguidos por los mordelones, etcétera. Entonces, y como ejes transversales a esta cuestión, la organización para la producción y la sensibilización ambiental. Bueno, hago un resumen muy breve, estamos trabajando en tres ejidos de dos municipios de la cuenca en este momento, como es un proyecto de investigación participativa, pues tenemos financiamiento de CONACY, tenemos todos los requisitos académicos de hacer estudios técnicos, etcétera. Se tiene esta información sobre condiciones naturales y socioeconómicas, talleres de diagnóstico participativo en uno de los ejidos, identificación de opciones y gestión de proyectos y actividades de sensibilización ambiental. En cuanto a procesos organizativos, nos hemos conformado y tenemos una vida institucional desde hace tres años en este sentido, en un comité de cuenca del río Pizqueac. Tenemos alianzas con el Ayuntamiento de Jalapa y otros de la cuenca y con un fideicomiso del gobierno del estado que se llama Agua Bosques y Cuenca y grupos de trabajo en comunidades, pero con monitoreo de actividades realizadas y rendición de cuentas, porque aquí lo importante no es solo o tanto plantar un árbol, sino el cambio de mentalidad que va acompañado con esas actividades. Bueno, me salto a esto. Aquí este esquema nos muestra esta relación entre los dueños del bosque que prestan servicios ambientales hídricos a los usuarios del agua y donde a través del comité de cuenca se establecen los planes de trabajo y donde se obtiene dinero cuando se obtiene que es administrado a través de un fideicomiso estatal y que regresa a los dueños del bosque dentro de un esquema participativo de esta naturaleza. Aquí tenemos un mapa de los actores del comité de cuenca, autoridades, representantes de ejidos, la academia, organizaciones de productores o asociaciones de vecinos, las federales, en rojo, por supuesto, las estatales. Acá de que no hay que darle su lugar, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver los diferentes aportantes de recursos entre los años 2006, 2007 y 2008, con un total de cerca de 4 millones de pesos en tres años que realmente es del orden de lo simbólico para lo que se necesitaría para realmente dar un salto adelante en esto, las proporciones aportadas por las diferentes instancias de gobierno y de sociedad civil y los beneficiarios, que es muy importante el trabajo, la aportación de ellos también. Bueno, para terminar, ¿cuáles son las fortalezas y las limitaciones en este trabajo que estamos realizando? Una característica de nuestro grupo es que todos vivimos en la cuenca y en este sentido, para todos nosotros, es un proyecto de vida, no es un proyecto de investigación más, sino que, bueno, yo por lo menos llegué para quedarme, ¿no? hasta que me empiezan por ahí. Entonces, en este sentido, hay mucho compromiso con el proceso, ¿no? y con proyectos, con apoyos o no, pues ahí seguiremos dando la batalla, ¿no? Contra los fraccionamientos, contra, bueno, todo el tiempo, ¿no? Hay ataques por todos lados, ¿no? Hay vínculos con instituciones académicas, estatales y nacionales, hay relaciones de confianza con los dueños de parcelas, con los que ya se está trabajando y con los actores, este, en las partes media y alta de la cuenca, de la parte baja también, estudios, que son un instrumento importante para la planeación, vínculos con las instituciones de los tres ámbitos y diagnósticos comunitarios. Bueno, y en las debilidades, ¿quién sabe qué le pasa? Ya, pues son debilidades, tenía que aparecer así todo revuelto, ¿no? Entonces, este programa está, no está suficientemente apropiado por los gobiernos municipales. Empezamos con el alcalde anterior al actual, el actual apoyó el año pasado y ahora estamos en octubre y no ha dicho ni sí ni no y probablemente nos deje colgados de la brocha para este año cuando, pues los campesinos al entrar en un programa toman un compromiso a cinco años, ¿no? Y se supone, pero fíjense, cuando le pedimos al ayuntamiento institucionalizar el programa, nos han contestado que ellos no pueden planear a más de tres años. No creo que Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México no tengan una planeación a 25 años de lo que van a hacer con el agua, ¿verdad? Entonces, no encuentran bandos de gobierno, de policía, de gobierno, legislación municipal, algo, ¿no? Para encuadrar un programa, asignarle un presupuesto anual. Entonces, nos fuimos a la legislatura y bueno, la legislatura que le dé su bendición y su marco jurídico y su presupuesto anual se entusiasmaron en la primera reunión y a la siguiente los diputados no fueron. Luego, estamos con un fideicomiso estatal muy rebombante con el cual, si nos metimos ahí, es porque hay una convergencia en la metodología, las ideas, la sociedad civil manda y todo, pero bueno, el dinero tampoco ahí se ve de manera contundente, apoyamos, le metemos recurso a un programa de esa naturaleza. Y una cosa muy importante de la gente que vive en la ciudad, que quién sabe si cierran el agua cuando se lavan los dientes en la mañana, pero que consumen de esta agua, hay un desconocimiento de dónde viene el agua que consumen, ¿no? Y es un aliado muy importante si queremos que estos programas siguen y que sean apoyados por una fuerza organizada de la ciudad. Y bueno, estas prácticas clientelares y de simulación, estoy de acuerdo con lo que se dijo en la mañana, el riesgo de caer en proyectitis, pero con la historia que hay, la gente no te va a recibir si no estás ahí de asesor para gestionar y conseguir recursos. Entonces, es políticamente correcto. A mí me gustaba mucho antes siempre tener el discurso políticamente correcto, pero cuando te enfrentas a la realidad cotidiana es un poco distinto. Entonces, el reto es con todo, no saben ustedes, es una pesadilla que llena estos formatos que si no, es que no firmó como en su credencial y ahí te vas al monte arriba a volver a buscar la firma y todo eso, ¿no? Que no es por gusto, ¿no? Y la corrupción, no se les contara lo último que me acabo de decir, la corrupción, ¿no? Pero los campesinos están en eso. Entonces, ¿cómo reorientar esto y darle la vuelta? Pero son nuestros impuestos que están ahí. Entonces, las políticas públicas las tenemos que ir reforjando. Mi abuelo paterno era, ahora que usa esa palabra reforjando, era, así dice en francés, la forja, ¿no? Entonces, tenemos que ir errando o forjando, reforjando, como dije, ¿no? Y la otra posición es, pues no, no hay que hacer nada en las políticas públicas, pero, o lo podemos hacer teóricamente, ir a la Cámara de Diputados o les mandamos a Conafor nuestros comentarios sobre sus reglas de operación y lo más chistoso es que cuando abres la página, yo reconozco hasta mis faltas de redacción. Allí veo que lo ponen en la página, pero no cambia en los formatos de las reglas de operación o en las prácticas, Pero son muy abiertos a meterlos ahí en la página, ¿no? Bueno, es todo, mis colegas se van a venir, no han llegado, pues eso es lo que estamos haciendo y tiene que ver con la construcción de una nueva, de un nuevo tipo de relación entre campo y ciudad y una planeación más participativa de diferentes sectores y tiene que ver con la problemática del agua, que si no enfocamos eso hacia esta nueva ruralidad para terminar y no olvidarla, pues ya todo el caos y la crisis anunciada por Ilda esta mañana pues está en cierres. Gracias. Aplausos 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 Aplausos